Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En el día de la fecha estamos entregando a los choferes y enfermeros camberas reflectivas, botas de goma, linterna para trabajar con los elementos que debemos tener que nos estaba faltando, se nos habían deteriorado y a las nutricionistas de la licuadora para la cocina. Ellos nos van a informar bien cuál va a ser el uso de esto. Bueno, buenos días. Hoy ha sido un día de mucho trabajo. Bueno, saben que el hospital funciona a las 24 horas. Las chicas terminaron algo de su tarea que es mucho y que es ardua, pero bueno, se hicieron un momentito para que pudieran probarse los elementos de trabajo que los estamos reponiendo. Es importante para nosotros, para los que somos enfermeros, para los choferes, para los que tenemos que salir a la ruta cuando tenemos que trabajar. Es importante que tengamos equipadas las ambulancias, no solamente para los pacientes, sino para nosotros que somos el personal de salud, que somos los que nos tenemos que cuidar para estar bien, sean los choferes, sean los enfermeros, para estar bien y seguro para poder asistir al otro. Entonces es importante que tengamos los chalecos reflectivos, luminaria como corresponde, que me pidió Arana, que es el jefe de los choferes, ahora después él les va a comentar de cómo se trabaja. Se comprobaron elementos, reflectores, linternas, botas de goma, para que estemos bien equipados para trabajar cuando salimos al campo, cuando salimos a la ruta, cuando tenemos que bajar a las cunetas. Para nosotros es muy importante trabajar seguros. Bueno, nosotros hoy estamos recibiendo la licuadora, la vamos a usar en la cocina, destinada a la preparación de, justamente preparaciones procesadas, para aquellos pacientes que se encuentran tanto internados o en el geriátrico, que no pueden digerir o tragar alimentos sólidos. Entonces la usamos para, destinada a esos pacientes. En el símbolo, como contaba Constanza, la licuadora se va a utilizar para realizar esos alimentos, realizar los alimentos para aquellos pacientes que tengan un problema en la dilución o la masticación. Hace poco también se recibió la procesadora, la cual también se está utilizando para facilitar el trabajo de las chicas de la cocina. Y ahora, la licuadora. Bueno, agradecemos la entrega de estos alimentos porque son necesarios, las botas de goma, sobre todo cuando llueve, los equipos para trabajar, sobre todo en la ruta, en los asidentes, que son refractarios y las linternas, obviamente. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Subsecretaría de Servicios Públicos Agradecer a Marcelo que, bueno, acá nos viene a contar un poquito de todo... Bueno, a Jorge y a Martín. Nos viene a contar un poco todo el proyecto de lo que es el desagio pluvial de Villa Italia. Así que, bueno, agradecerle a Marcelo realmente porque viene trabajando en este proyecto desde el primer día que nos acercamos a la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, acá les va a contar un poquito, Marcelo, que es todo lo que llevó para adelante. Mi nombre es Marcelo Zarubi. Yo pertenezco a un grupo de trabajo de la Dirección Provincial Hidráulica. Nosotros somos un grupo, como les contaba hace un mes atrás, cuando estuve con ustedes. Somos un grupo de trabajo de ingenieros hidráulicos, civiles, estructuralistas, ambientalistas, que nos encargamos de resolver los problemas hidráulicos de la provincia de Buenos Aires. Hace un mes atrás, aproximadamente, cuando estuve con ustedes, les comentaba que habíamos encarado por el mes de mayo, junio, la resolución de tres proyectos hidráulicos para la ciudad de Maipú. Entre ellos eran el desagüe pluvial de Villa Italia, que yo lo llamo Villa Italia Norte, el sector de lo que es Villa Italia hacia el sur, y el desagüe pluvial de Barrio Banelli. Hace un mes atrás, había traído y le había mostrado el esquema de solución de las tres cuencas, lo que lo teníamos realmente en etapa de anteproyecto. Esto se inicia con un anteproyecto, con charlas con el municipio, consensuado con el municipio. ¿Por qué? Porque un pluvial no es que se hace directamente tirando caños, sino que se trabaja en conjunto entre la Secretaría de Obras Públicas de los municipios con la dirección de hidráulica, para que entre los datos que nos proporcionan ellos en función de futuros cordones cunetas, futuras pavimentaciones, y nosotros, en función de la topografía, los relevamientos que hemos hecho y los relevamientos que nos proporciona el municipio, hicimos una primer tirada de dimensionado de conducciones para las tres cuencas, que fue el mes pasado. El compromiso era que íbamos a iniciar el proyecto ejecutivo, para presentarlo ahora en agosto, de lo que es la cuenca Villa Italia. La cuenca Villa Italia, yo la había comentado, vamos a despegar el plano, que nosotros la llamamos Villa Italia Norte, que va a desaguar principalmente lo que es la cuenca, que está limitada por la calle Salta, la calle Vicente López, las vías del ferrocarril hacia el norte, hasta la avenida La Plata. Como les había comentado, estamos trabajando con conductos circulares, que nos decía el municipio, en especial Martín, que ellos tienen una planta de construcción de conducciones circulares, entonces la obra va a ser encarada enteramente por el municipio. Nosotros hemos traído no solamente la planimetría, sino también los planos de sumideros, de cámaras de inspección, para que ellos los utilicen para hacer el desarrollo del proyecto ejecutivo. En líneas generales, ¿en qué consiste? Es el saneamiento hidráulico de esta cuenca, que está conformada por conductos circulares, un conducto principal y un ramal, que va a descargar al conducto existente, paralelo a las vías, que es un conducto que lo fuimos a recorrer hace un mes atrás, es un conducto muy grande, que ya tiene un desagüe pluvial, que le está llegando un desagüe pluvial existente del centro de la ciudad, y nosotros estaríamos tirando ahí lo que es el desagüe pluvial de Vigitalia Norte, como estamos llamando, con un caño, que va a ser de 1,60 m de diámetro. La red se completa con cañerías que, obviamente, a medida que nos vamos yendo hacia aguas arriba, van disminuyendo en sección, y que se inician en la intersección de calle Rivadavia y España, que es la parte superior de la cuenca, y ahí va tomando todos los excedentes pluviales que van llegando hacia las bocas de tormenta, de las bocas de tormenta van ingresando a las conducciones, y por las conducciones descargan al canal existente. Aparte de la red pluvial, como les decía, un sistema pluvial está conformado por las calles, la mayoría de las calles en este caso, afortunadamente, están todavía sin pavimentar, entonces es una ventaja, porque no tenemos que romper pavimento, solo un par de calles que, lamentablemente, tenemos que pasar por esas calles, porque son calles bajas, pero la gran mayoría de los casos son calles de tierra, que no estamos rompiendo pavimento. Sí, una sola, ¿qué es esto? Esa es la Rivadavia, exactamente. Rivadavia, entre España y Italia. Pero, como yo les contaba la vez pasada, digamos que no tendría sentido un desagüe pluvial si lo tiramos por una calle alta, por salvar un pequeño pavimento, porque tiramos un conducto por una calle alta y estaríamos dejando el agua estancada en una calle que está pavimentada, pero baja. Entonces, no es el espíritu de un desagüe pluvial que es sacar el agua de la cuenca que aporta a esa zona inundable. En esta oportunidad, bueno, le estoy trayendo al municipio el proyecto ejecutivo de la cuenca Vigitalia y, sucesivamente, nosotros tenemos un convenio con el municipio para trabajar de aquí hasta noviembre aproximadamente. Vamos a ir trayendo los proyectos ejecutivos de lo que nosotros denominamos Cuenca Banelli y la cuenca Vigitalia Sur, que llamamos desde Vicente López hacia el sector sur, sudoeste de la ciudad, de las vías hacia el noroeste. Así que, bueno, ese es más o menos el desarrollo del pluvial que estamos planteando ahora, que le estamos dejando todo el plieguito, el legajo de la documentación para que el municipio se encargue de la construcción. Obviamente que nosotros, desde la Dirección Provincial de Obra Hidráulica, estamos siempre alertas y estamos a disposición. Llamados telefónicos, consultas, vamos a seguir viniendo para resolver las otras cuencas y, en caso que ya arranque con la construcción de este, para asesorarlo y para resolver los problemas que se les vayan presentando en obra. Es, obviamente, que no hay ningún problema. Bueno, la verdad agradecerte y, bueno, obviamente, por llevar este proyecto, como decía, a partir de mayo y, bueno, realmente sacarlo en este tiempo que, generalmente, todos estos proyectos llevan muchísimo tiempo. Estos proyectos, en realidad, nosotros estamos trabajando mucho en toda la provincia, son 130 y pico municipios. Y en el departamento de proyectos somos 5 ingenieros, o sea que estamos, imagínate, imagínense que estamos trabajando prácticamente, un ingeniero está dedicado prácticamente a Maipú. Es una decisión de la Dirección Provincial de dar una solución a partir de este convenio, de darle solución a estos temas que necesita el municipio, entre otros temas que también estarán resolviendo ustedes. Y que trabajamos también en otros municipios para darle respuesta, pero, bueno, era la idea de resolver. ¿Esto significa, no sé si la que quieran responder, mano de obra de trabajo para la gente de la localidad, en cierta manera? ¿Se puede llegar a llamar? Sí, sí. Esa es la idea, si quiere. Tratar de hacerlo. Estamos analizando dos variables y ese podemos lo podamos hacer desde el municipio, en principio, ya nosotros ya tenemos una planta, lo que se hizo fue comprar una, para hacer tubos, ¿bien? Porque es una medida especial, de 1,60 m los tubos, así que, bueno, se vio toda esa situación para poder comprar los tubos, o sea, imagínate que son 12 cuadras, son 1.200 m que hay que poner tubos, y obviamente después toda la elaboración. Seguramente estamos analizando la posibilidad de poder armar todo el proyecto y llevarlo para adelante. Digamos que la decisión de las cañerías circulares fue una decisión en conjunta, tomada con el municipio, con Martín y con Agustín Hacha, en la cual consensuamos y fuimos tomando en función de los caudales necesarios a transportar las pendientes longitudinales de los conductos para poder resolverlos con la menor cantidad de caños distintos posible, ¿sí? Para no generar, tener que hacer varios cambios de secciones de conducto, y logramos hacer un caño de 1,60 m casi en toda su extensión, que será el más complicado, ¿no es cierto? Muchas gracias a todos, agradecer... Al contrario, es un gusto... A cada ingeniero, a todo el equipo municipal, y obviamente contento por esto, que es un proyecto para todos los vecinos de Villa Italia, que es tan importante, que es lo más importante para sacar el agua, que como todos sabemos, realmente está creciendo muchísimo, y ahora con el nuevo barrio, obviamente esto le hace mucho más viable para todo el proyecto que se viene. Agradecer a todos, gracias, gracias chicos, y gracias a todos. Y yo quería agradecerle también a ustedes, porque siempre me han recibido muy bien, acá en Maipú, y bueno, nos encontraremos, así como fue el mes pasado, que les prometí este mes, nos veremos, si Dios quiere, el fin de septiembre, para traerles la propuesta de la cuenca Vanelli, ¿sí? Ok, gracias. Al contrario. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Maipú Informa TV,